A fin de ratificar su compromiso de honestidad con el pueblo oaxaqueño, de renovar Oaxaca mediante propuestas reales con políticas reales, Joaquín Ruiz Salazar, candidato a gobernador por el Partido Renovación Social, realizó un ejercicio inédito en la política oaxaqueña. Se sometió a la prueba del analizador de la atención de voz computarizado, llamado Computer Voice Stress Analyzer, en la cual, mediante un cuestionario, se certificó que las propuestas del candidato son compromisos reales y honestos. El resultado de la prueba fue totalmente satisfactorio, indicó Javier Treviño García, subdirector de investigaciones de la empresa Truth Verification Systems, mismo que realizó el cuestionario al candidato. Esta prueba es una herramienta investigadora que utiliza la voz para medir cambios fisiológicos de la actividad de la atención cerebral. Cuando un individuo no está diciendo la verdad, el sistema nervioso autónomo causa un cambio inaudible en la frecuencia de voz. El CBSA descubre, mide, cuantifica y muestra gráficamente los cambios de estas frecuencias. Una prueba de control de confianza a petición del Partido de Renovación Social. Perfecto. Estoy proponiendo la profesionalización del servicio público, la profesionalización de la toma de decisiones por profesionales. En el caso de ganar el gobierno, invitaríamos a que los sectores productivos y sus representaciones formales nombren a cada uno de los secretarios o secretarias de Estado, que son quienes al final del día operan los recursos y todas las partes técnicas. Esa es una. La segunda es con esos profesionales construir, desarrollar un proyecto de desarrollo para nuestro Estado a 20 años. Esas son las propuestas de campaña que tenemos. No hay promesas, no hay otro tipo de situaciones. La aplicación de esta prueba estuvo a cargo de Javier Treviño García, subdirector de investigaciones, para dar legalidad a este ejercicio. Se contó con la participación del notario Miguel Ángel Morales Zamaya, quien presenció la realización de esta prueba.